Después de esos dos años de pandemia, de que los niños estuvieron guardados en casa, pues ahorita lo que buscamos es que toda esa energía que tienen guardada, pues la saquen, se diviertan, aprendan, y para eso no hay mejor lugar que los cursos de verano que nosotros tenemos, donde van a encontrar mucha diversión, mucho aprendizaje, y sobre todo para que los papás estén tranquilos, mucha seguridad. Es muy importante, la actividad física, como sabemos, es algo de suma importancia para los niños, les ayuda en cuestiones intelectuales, en cuestiones psicomotrices, entonces es muy importante que los niños realicen actividad física a temprana edad. Bueno, aquí cualquier actividad, yo creo que a lo que el niño le gusta también al imponerles alguna actividad donde de repente es contraproducente porque los niños dejan de hacer actividad física, porque los papás les exigen hacer alguna que a ellos les gustó en su momento, entonces es dejar a los niños que decidan, que practiquen lo que les guste. Gracias. Gracias. Gracias.